Hola gama youtuber, bienvenido nuevamente a mi canal en este corto vídeo aquí tengo en mis manos el Samsung Galaxy S6 les voy a mostrar cuál es la capacidad de almacenamiento que le queda al teléfono este es el teléfono de 32 GB sin embargo si tienen el de 64 GB pues obviamente les va a quedar más espacio disponible simplemente es agregarle otros 32 GB pero con esta versión de 32 GB podemos ver más o menos ya no es una idea del espacio disponible que le queda al teléfono eso es muy importante ya que este teléfono no tiene como meterle una micro SD y expandir su memoria interna entonces para saber el almacenamiento interno que le resta a este teléfono simplemente ingresamos por notificaciones vamos a la tuerquita configuración buscamos, bajamos completamente donde dice almacenamiento aquí podemos ver el almacenamiento que realmente le queda a este teléfono recordemos que es un teléfono completamente nuevo el cual no le he instalado ninguna aplicación viene tal cual como me lo entregaron como lo acabé de prender hace poco entonces podemos ver que me dice que tengo un espacio total de 32 GB y el espacio disponible es de 25 GB si ustedes tienen un teléfono de 64 GB pues sumen los otros 32 GB y ese va a ser su espacio real disponible ya que utiliza en la memoria del sistema 6.58 GB en este momento tiene utilizados 369 MB datos del caché 5.4 MB y varios archivos 52.69K pero lo importante es saber este valor los 25 GB que realmente tiene disponible el teléfono la versión de 32 GB y el de 64 pues simplemente es hacer la suma que sería 25 más otros 32 GB tendría 57 GB disponibles eso fue todo por este vídeo muchas gracias por ver mis vídeos y no olviden suscribirse a mi canal y dejarme sus preguntas, dudas, comentarios o sugerencias gracias